¡Hola! ¿Qué tal amigos de Reef4Tool? ¿Cómo están? Hoy es martes y tenemos ¿Qué? Análisis del MetaE y con un miedo tremendo les digo antes de comenzar. ¿Saben por qué? El domingo fue la banlist de OCG y hay muchos que están pensando que pueda salir banlist esta semana y la verdad que no es tan descargado. Y por eso le digo un miedo tremendo de que hacer este vídeo lo publique mañana y a mediodía salga banlist y que este vídeo se vaya al al tacho clásica de colab. Pero bueno vamos a comenzar primero me han pasado el regional de exacto de Dima Games de Argentina gracias a los amigos de la rana duelista que les recomiendo que lo sigan me encanta su loguito 10 de 10. El ganador ha sido un Boyless Boys. Esto es interesante de Franco Persano. El Boyless está ganando esta temporada mucho mucho poder. Muchos lo están jugando hasta que comienzan a llevarse tops pero muchas personas me están diciendo que también están siendo dependientes de esta carta de Branded Fusion. Por eso la banlist podría ser que este deck pierda tal vez la Branded Fusion o tal vez que no. Si bien el deck Branded ahorita no está siendo super tops está también haciendo por ahí robándose uno que otro premio por ahí. Un top 8, un top 4, por ahí un segundón. Y la verdad que muchos dicen le viene la banlist que es donde Konami va a tocar bastantes cosas y el Branded Fusion podría ser una de las cartas a tocar. También he tenido discusiones con algunos amigos que me dicen no tío el Branded Fusion no sirve mucho. ¿Para qué lo voy a llevar? Directamente yo creo que es útil por esto, por permitirte darte a la dragona como yo le digo al cementerio y poder hacer ritual. Y a su vez te da un cuerpo, te da, es como voy a decirlo de una forma metafórica, te da la magia ritual, te da el cuerpo para tributar y solo te faltaría el ritual. O sea es Branded más un ritual ya puedes hacer ritual sumo. O sea lo hace bastante fácil porque tú vas a botar en este caso el de acá y vas a fusionar con dos otros dos bichos y eso te va a permitir llegar rápidamente a en este caso el Piro J o dejar esto acá si tienes un bicho más o poder hacer más jugadas con esto. Es interesante como también el acoplar el Bailer al formato. Esto lo dije hace varias veces que yo también estoy testeando este deck, se le presta a mi amigo Ryu. El Bailer es una carta muy buena, te permite baitear, te permite molestar, aunque es susceptible al TTT. Algo interesante para ver es cómo han achicado el deck. Sé que a muchos no les gusta llevar el Prosperity a dos a tres, algunos nos bajan a dos, no está nada mal. Me parece una versión muy buena. Las handtraps inside deck también lleva en este caso por el Vistia que te permite jugar frente al oponente con este deck y con diferentes. Me gusta que se comience a jugar Liddy Crown. Por acá tenemos un top 4 a Brandov Pérez con Snekice FFK, el Fire King, no FTK, porque es fácil me confundo. Es interesante los Kirin que como les dije en el análisis de Metaendio CGS es directamente para baitear las handtraps como es un Impermanence y Bailer. No ha cambiado circunstancialmente este deck. Lo que podemos ver cambios son en el side deck que vemos que lo estamos viendo reiteradas veces igual. Los decks que vemos en top son similares, los cambios son tanto en handtraps. Como estamos notando la utilización de Yuki. Bueno, la Ghost Ogre. Yo le digo Yuki porque en japonés era Yuki. Y se me quedó con el nombre igual que la Trancia en vez de Drident. En el caso de la Yuki me parece interesante porque le puedes dar a la Princess, le puedes dar a diferentes cartas que necesitan hacer jugadas, a Celentis, le puedes dar a la Pulosa porque no va a disminuir su ataque. O sea, de por sí es un buen target para el formato. También el campo de por acá. O sea, tiene Tatis. Así que no es descabellado jugar el caso de la Ghost Ogre. Vamos a notar que en Argentina lo han jugado bastante en side. Y algo que debo de recalcar, lo digo así con todo el cariño, es que se ha dejado de usar mucho el Droll. Esto yo lo dije en varios videos. También la gente está dejando de usar Droll porque igual este deck no le importa a veces que le caiga Droll porque si hace Ash, Poplar, Poplar baja, ya tiene dos cuerpos, te cayó Ash o Droll. O lo que haya caído una Hamtrap, te va a poder extender y llegar más lejos igual a dejarte el mismo campo de siempre. Tan igual que por acá tenemos un Chimera Branded. Es interesante y esto es algo que vuelvo a recalcar. Depende mucho el Branded Fusion porque el Branded Fusion es una carta que le da un baiteo de una sola carta y también le da el Wankar Combo. No creo que Konami se arriesgue a tocar esta carta y dejar muerto a varios decks como son estos que van a perder mucha consistencia pero creo que tal vez el toque fuera a dos. Es lo más probable. Banearla no creo. Pero igual yo creo que podría ser a dos para que sea un poco menos vocable. Acá si tiene coherencia. En cartas de mail si hay coherencia que se toquen a dos porque si molesta que no te venga tan rápido. Algo llamativo que no he visto mucho. Doble Quimera aunque ya se estaba comenzando a usar. El caso del Branded Red. Me sorprende. No lo había visto pero me parece interesante. Un poco de bajón de Hamtrap y la entrada de el Forbidden Droplet. Que el Forbidden Droplet es una es una carta que está que sale, entra, sale, entra esta temporada. El problema es el Shifter que lo hace inservible. Por acá tenemos otro Snake Eyes. También, ¿no? Este es Purista. Se van a notar, los Puristas son los que llevan Jetson el Barone y el Borre Savage. Que son las cartas más llamativas. No, por acá, bueno, el combo para matar rápido. Luhali, que me parece interesante para el Mirror Mash. El Cosmic, el Triple T. Que como lo dije en otros videos, uno pensaría que el Triple T es la carta, el formato, porque hay muchas handraps pero no se está comenzando a usar. Y por ahí tenemos otro Top 8 de Boyleys, que no ha cambiado tampoco mucho. No lleva, en este caso, Branded. Es algo bastante diferenciador. Y lo vuelvo a recalcar, el Branded Fusion, fuera de todo, te da la posibilidad de tener Dragona y tener, en este caso, un bicho. Y lo vuelvo a recalcar esto porque tú haces Branded Fusion, te meten Bailer a tu bicho y ya tienes el bicho para tributar. O sea, tienes el bicho para hacer el ritual. Y esto creo que es lo fuerte del deck. Summon Limited, que también estoy viendo que está dejándose un poco de lado, pero para mí, se los digo de corazón, para mí es la mejor trampa que puede llevar Inside. Es una carta que hace al oponente pensar y lanzar. En este caso, el Summon Limited, cuando tu oponente baja a un bicho más y hacer Summon Limited, es bien fregado para cualquier formato. Luego, por acá tenemos Rika, que está volviendo, hasta que se ganan unos tops por ahí y han subido algunas de sus cartas, como la Yasmín. Es por el soporte que se viene en la siguiente expansión. Esto es de insectos, zombies y bichos, y también plantas, que está medio raro, pero que esperemos que funcione, ¿no? Y por acá tenemos otro topocho, otro Nicolás Cáceres. En este caso, también un Snake Eyes, que a mí, en lo personal, me gusta más el Snake Eyes purito que el Fire King. Pero el Fire King te permite, como les digo, baitear un poco de Huntraffs. Por acá tenemos de Lowesville, no regional. Tenemos otro Fire King, no interesante. Vamos a notar que las Huntraffs que se están quedando aún en Mason Baylor, Impermanence, Ash y Nibiru. Aunque están llevando el drol directamente por el, el caso del Crossout. Pero lo vuelvo a recalcar, está que se ve mucho la tendencia de que sale el Crossout, directo, el Droll, está que se ve mucho que sale el Droll, está que se ve mucho que está también entrando al Sidec, el Evelyn Match. Y esto lo voy a decir también meta peruano, lo voy a decir, o meta latino. En LATAM, a diferencia de Estados Unidos, donde juega mucho meta, donde vas a ver los deck más competitivos, en el caso de acá puedes ver mucha variación de deck. Como le decimos aquí en Perú, y sin manera de ofender, mucho random deck. O sea, mucho deck variado. El random, como le decimos acá, te dan un random, un desconocido. Así le decimos acá. Y en este caso, el Evelyn es muy fuerte para los decks que no son del meta game, que puedes encontrar por ahí, que te digo, un anti-meta, un ancient faily, por ejemplo, puedes encontrar un deck faily, un deck zombie, por ahí que no figura, pero que te pueden molestar o te pueden robar un single. Y el Evelyn Match se vuelve tu carta inmediata para eso. Y también te sirve para los decks de back. Asimismo, el Summon Limited, que sigue siendo una de las mejores cartas. Este es Lowsville. Y este es uno de los decks, acá exacto, han puesto una banderita Pride. Y yo, si ustedes saben que yo no soy, algo así, yo no soy muy molestado, muy, muy anti, yo soy bien progre, o sea, yo apoyo a todas las comunidades, me encanta también, ¿no? Pero debo de ser bien sincero, Synchro Zone es la nueva Flood Gate, que les puedo decir que no tienes pantalones para jugar. Es la Flood Gate que vas a querer pegarle a tu oponente. Como dicen acá Pride, asquerosidad de deck, mejor juega otra cosa. Por acá Jon dice, ¿por qué juega a U.I.O.? Solitario es free, juega solitario, mejor. Esta carta, de verdad, what the hell is Synchro Zone for? Acá le preguntan, este... no puede atacar, excepto con Synchro Zone. O sea, es muy molestoso el Synchro Zone, hasta que se comienza a usar la Flood Gate. Están a uno, como van a ver acá. Llevo toda la Flood Gate, llevo Synchro Zone y llevo Skildrain. A mí me huele una tocadita de Skildrain, ¿ah? Sorry que lo diga así, pero me huele una tocadita de Skildrain. Es muy obvio que se va a ir. Es una carta que te puede molestar un montón, que sigue siendo fuerte, pese a que tengo nueve, gente. Y me voy a quedarme con mis nueve, porque quiero jugarlas en Edison, en... ¿cómo se llama? En Go, tenerlas ahí, porque me encanta esa carta. Pero la verdad que sí, este deck es bien maricón, como diríamos aquí en Perú. Es bien, 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 así que te va a jugar solamente una magia, esperar que juegues, te destruye, paso, te destruyo, paso. Te va a destruir el deck, te va a ganar por tiempo, vas a renegar, ya con el Synchro Zone y los Flood Gate, ya no solamente tienes que deshacerte el campo. O sea, de verdad, este deck es bien molestoso. Y como dicen por ahí, juega solitario, becauza, juega solitario. Y acá tenemos deck que me gusta. Por ejemplo, perdóname por todo, Kashtira, dice por acá. O sea, qué buen meme. Qué buen meme. Pero la verdad, se los digo, el Kashtira, así ustedes, la vez pasa que yo lo dije, me dijeron, ese deck no sé qué lo ves, tío, tú porque estás en tu barrio, Juanes. El Kashtira para mí es el segundo deck fuerte de esta temporada, por esta carta, la carta satánica. La carta, la verdad, Dimension Shifter. El formato se mide, ¿o cuál? O Dimension Shifter, yo lo he dicho en varios. Y el Shifter ahorita es una carta que molesta un montón. El Bailer ahí se te atora, pero ahí lo lleva. Ahí como que el Bailer puede molestar. La verdad que el deck es muy bueno, tiene consistencia. Yo estoy jugando este deck porque no he comprado el Fire King y tengo el Boilers prestado a un amigo, sé que lo puedo. Me parece un muy buen deck, la verdad que sí. ¿Por qué? Porque el Kashtira tiene todo a tres, es buscable. Tiras un Shifter y ya no te cae Droll, te preocupas del Bailer, te preocupas por Impermanence Ash o la bebecita, como le he bautizado yo esta carta, pero no molesta tanto. O sea, puedes jugar. En el caso que te hagan alguna jugada, puedes hacer varones si tienes una Huntrap repetida. Otra cosa más que también es bastante interesante es que tú puedes hacer la jugada para llegar a Pulosa y de ahí dejar a Pulosa, abajo un Exit, vas a traer al campo, Huntraps en mano, lo que sí sufre mucho ahora para el recovery. No tiene el recovery de antes, pero igual sigue siendo uno de los mejores decks que vas a poder encontrar esta temporada y que molesta de verdad. Y que yo les digo que si quieren armar, ahorita creo que si va a salir el reprint, no lo van a tocar mucho en la banlist y lo van a dejar un tiempito más para que lo puedas jugar. El Banky Shot, un deck que a mí me gusta en lo personal, pero que yo creo que lo fuerte de él es de nuevo Shifter. El deck que lleva Shifter ahorita, como les digo, es muy fuerte para el meta actual. Ha tenido un poco de bajón por la Fluide, porque el deck cambió Only One para mí era una carta LED directamente de el deck, o sea, fuera de todo, que no viene con el arquetipo, pero se jugaba en este. Me parece un deck bueno, no me parece nada malo, pero que sufre mucho. No solamente tendrá una gran ventaja con Shifter en el meta deck, pero se queda contra algunos decks que puedes encontrar por ahí como el Kashira, puedes encontrarte también atorado un poco contra los Fluanderies, que el Fluanderies sigue topeando y jalando tops por ahí sin querer queriendo. De ahí tenemos de Curitiba, otro Boyless Boys, que me parece interesante en este caso con lo que viene a ser el Nadir. El Nadir también es un gran combo, te agrega dos cartas. El problema para mí del Nadir es que se queda un poco restringido directamente con el Shifter, y si es que alguien lleva drol, esto te mata totalmente todo el combo. Que si bien la Loh y todo el deck puede baitear el drol, puede jugar en torno al drol, o sea, puedes tratar de hacer la jugada anticipando el drol. Creo que el caso del Nadir te limita mucho y no tener el despertice, o no tener esta opción gigante que es el extra deck, también para mí es más que todo algo que lo molesta mucho. No soy el mejor experto, no estoy jugando esta temporada mucho Yugi, pero lo digo sí con amor porque me parece increíble que jueguen aún en el Nadir. O sea, a mí es mi opinión, así que no se arranquen las mechas. Tenemos acá otro Snake Eyes, que es nuevo en el UK Open, no, en el UK Opening. Por acá están poniendo las limitadas, Ash, Wanted, Crossout, no, Bannet, Flamberg, Jilt, Synchron. Está bien todo lo que pongo, dice. Es de hecho que el deck tiene mucha consistencia, el flotar con el Flamberg, traer más bichos, me parece increíble. Ojito con el caso del Epsilon, creo que se llama así, que se está comenzando a jugar, se está dejando el side deck. Aunque ya muchos lo sacaron porque primero fue Cotton que lo hypeó, de ahí lo sacaron, pero igual el Uvali que sigue siendo ahí en tendencia. Hay que ver cómo evoluciona este deck. Ya vemos por ahí tres más. Hay que ver cómo evoluciona porque ese deck es de por sí el que le van a tocar la banlist y que tiene que subir un poquito más porque es el meta actual. Y acá, la sorpresa que lo dejé el último, Halit Fax Regional, segundo Prestor, Jordan C, gracias a Team Soling Cyrus. En este caso es un Centurión con Super Heavey. Super Heavey es una muy buena opción para decks que llevan Synchro, que quieres llegar a un negador, que juegas con rango 4 y acá se nota que está utilizando esto directamente para eso. Pues vas a poder llegar de frente a varones, vas a poder, y bueno, acá ya lo tiene, vas a poder también baitear, si en este caso alguna carta que te hagan, poder hacer Synchro de 8, llegar también a Crissondrao. O sea, no es mala carta, no es una mala combinación. Interesante también que pueda llevar en el total 3, 6, 9, 10, 11, 2, 13. Y contémoslos, viste, que de por sí, que en el formato no están tan abusivos, pero igual ahí son 4 cartas más, 17 Huntraps en el formato. Y más Huntraps en el estadio. El Pantra 2, Adobe 2, no me parece mala, y también el Deck Lock, este Lock, este es muy buena también, que yo les digo y les recomiendo que vayan a buscar. En conclusión, para el análisis del meta-end, el formato sigue igual, no ha habido un cambio circunstancial, alguna que otra carta Tech, lo más obvio, se fue el rol de los decks, no hay en Main y en Side, pero igual sigue siendo una carta bastante fuerte. Así que mucho poquito con eso, así que cualquier cosa, ya saben, no se olviden de suscribirse, activar la campanilla y compartir. ¡Gracias!